¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al fin! Me miro en el espejo y yo entrele Y no pienso nunca en nadie más que te Y no pienso nunca en nadie más que te Leo libros que no entiendo más que yo Oigo cifras que he grabado por mi voz Oigo cifras que he grabado por mi voz Encerrado en mi casa Todo me da igual Ya yo necesito a nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito gente Ya soy autosuficiente ¡Al fin! Me miro en el espejo y soy feliz